Gracias. 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 El bautismo del Señor en el Corrado. 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 El bautismo del Señor. El bautismo del Señor en el Corrado. 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 Al lado de tu hijo Señora del camino Mi relación te pido Que no me dejes humildar Me siento como un niño Dame tu luz para avanzar Y en la noche oscura guiame Hazme transparente como fue tu vientre Para dar a luz la vida Buscame con tu hijo Señora del camino Señora del camino Péstame la vida Para llegar al Padre Al lado de tu hijo Señora del camino Mi relación te pido Que no me dejes humildar Me siento como un niño Dame tu luz para avanzar Y en la noche oscura guiame Hazme transparente como fue tu vientre Para dar a luz la vida Hazme transparente como fue tu vientre Y en la noche oscura guiame Anunciaremos como los primeros cristianos El reino de Dios No tengáis miedo Dijo San Juan Pablo Sacrario No tengamos miedo A abrir nuestra alma a Cristo De esta manera De esta manera seremos conocedores de la verdad Y la verdad Que no me dejes humildar Que no me dejes humildar No takas En la noche oscura guiame Entre Jesús, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.